Bien, comienzo aquí un poquito de frecuencia y trote de regreso de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda. Una más, una más mal, una más mal, y una más mal. Regreso y alternando, vengo fuera, vengo dentro, vengo fuera, Un cortito ahí, un cortito, entra ahí también en buen ritmo, los primeros pasos de la nación, perfecto, buena, la hora baja. ¡No, no, no, no!